Entonces, este es el de corriente ¿qué? ¿Qué les dije? Alterna. Pero también tenemos el de corriente continuo. Ahí está. Para los dos casos tenemos el límite de aproximación restringida, ¿vale? Que restringida sería para el personal calificado que le va a meter mano. Es que hay dos tipos de situaciones en el ámbito de trabajo. A lo mejor yo soy ayudante del eléctrico. El eléctrico le mete mano. Él está en la restringida. Pero yo estoy dentro de la limitada, junto con él. El equipo de protección personal que yo debo de ocupar, no es el mismo que debe de ocupar el que está metido, ya pegado al sistema. Si yo me meto, entonces tengo que aumentar mi nivel de seguridad en equipo de protección personal. ¿Sí queda claro? Tienen que ser. Son diferentes. Son dos chambas distintas. ¿Sale? Son de luz. Son derecho. Son los chambas. Son del Hurry. Son de luz. Son el día. Son las sequelas. Son los chambas. Son dos chambas. Gracias por ver el video.